A todas las unidades, un sospechoso a la puga está entrando en nuestra jurisdicción. A por él, chicos. Bien, suave lo correcto. Bien, suave lo correcto. Bien, suave lo correcto. Bien, suave lo correcto. El sospechoso ha entrado en nuestra jurisdicción. Prepárense para asistir en la detención y esperen más información. Comprendido. Bien, suave lo correcto. 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 ¡Gracias!